Tú sabes si supiera, volviendo a tu casa, me acordarán de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme. Volviendo a tu casa, me acordarán de mí. Gisela Romántica. Do tamanho do seu coração.